Para ti mi amor, que tienes un gran corazón Eres fiel y con amor, me sabes querer Para ti mi amor, escribo este poema Porque sé, que tienes las virtudes en tu ser Que yo he soñado, para ti mujer Que sabes eludir adversidades No sabes si no te gusta mentir Para mi corazón, eres muy grande Cuando te conocí Recuerdo eras flor en primavera Jamás imaginé que me quisieras Jamás pensaba ser dueño de ti Para ti mujer, que eres en mi vida La fe y consuelo No te has de imaginar cuánto te quiero No sabes cuánto me has hecho feliz Porque hoy que veo la realidad Si quieres tu bien puedes reprocharme Si tuve alguna duda de tu amor Perdóname, no quería equivocarme Es para ti mi amor Que en la vida me han dado tantas cosas bellas Porque tú eres todo Eres un amor Eres un regalo de Dios Tú eres mi estrella Yres un regalo de Dios Yres un regalo de Dios Yres un regalo de Dios